Papas, crema, es imposible que falle. Si nunca la preparaste, hacelo, no te vas a arrepentir, arrancamos. ¿Cuántas papas vamos a usar? Eso es según el recipiente que utilices. Yo siempre calculo así, tiene que llegar hasta el borde del recipiente que voy a usar. Esta receta es muy fácil y no falla, no falla. Es tan fácil que vamos a subir un poquito el ritmo. Subime la música. El jengibre y la pimienta son opcionales. Pero el jengibre le queda muy bueno. La pimienta también, pero el jengibre es terrible como queda. Calcula, cada cuatro papas medianas, una crema que vas a utilizar. Dale, ya casi la tenemos. Métele. Yo te cuento que acá voy a estar sacando cuatro porciones bien bien servidas. Y voy a gastar una crema nada más, de 200 mililitros. Así que no te vas a gastar 100 dólares en la crema, tranqui. Muy simple, ¿no? Desde que empezás a pelar las papas, hasta que te sacás del horno, yo calculo que va a estar hora y media. Y mirá cómo queda. A partir de los 40 minutos de horno, empezá a checar la cocción, pinchando con un cuchillo las papas. Cuando están blandas, listo, las sacamos. Quedan geniales con cualquier carne que quieras acompañar. Espero que te haya gustado la receta. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver el video. Chau.